Este ejercicio ha sido muy controvertido, muy controvertido, y lo queremos manifestar así porque tiene que ser desde el sentimiento, porque era pararnos frente a nuestros adversarios y reconocerlos como víctimas. Y queremos manifestar aquí nuestro respeto por los ciudadanos que han integrado las fuerzas militares y de policía, con quienes nos enfrentamos como actores armados en el campo de batalla. Y como lo establece el derecho internacional humanitario, se pueden hacer rehenes o prisioneros de guerra, como decía. Pero aquí que reconocemos todo lo que ya implica extralimitarnos y entrar en este proceso de deshumanización que es el que ustedes han narrado. Es decir, porque aquí lo que estamos aceptando son unas conductas que se manifiestan como todo ese proceso de profundización del conflicto y en el proceso, diríamos, de deterioro al que fuimos llegando porque, como decía Timo, mirábamos al militar como el representante de la violencia de Estado. Así lo mirábamos, el representante de la violencia de Estado y no alcanzábamos a entrar a mirar el ciudadano que está debajo del uniforme, el corazón que palpita debajo del uniforme, el sufrimiento. Y por eso fuimos indolentes frente al caso del niño Andrés Felipe Pérez. Hay que reconocer que fue indolencia. Es decir, que no actuamos como tenía que ser la ética revolucionaria, que ya se refería Timo esta mañana a ella y a cómo nos formamos. Por eso hoy aquí estamos reconociendo estos graves crímenes contra ciudadanos que hicieron parte de las fuerzas militares y que en un cautiverio prolongado se cometieron todas las acciones que degradaron y desconocieron al ser humano que estaba con nosotros. Por eso hoy reconocemos el dolor que le causamos a quienes no pudieron criar a sus hijos, quienes no pudieron ayudar al crecimiento de sus hijos, a quienes murieron en cautiverio, a quienes aún están desaparecidos, por quienes tenemos una responsabilidad política para buscarlos. Tenemos un proceso en el que nos comprometimos para poder encontrar y calmar el dolor de lo que es uno tener a un ser desaparecido. Reconocemos que esas cadenas del sometimiento, de la humillación generaron profundas heridas y que hoy no sabemos cuándo realmente seremos capaces, esta sociedad será capaz de manejar esas cicatrices. Estamos aquí además para reconocer de que todos estos vejámenes cometidos durante el conflicto no los estamos trayendo aquí para olvidarlos, los estamos incorporando a parte de nuestra historia, a lo que ha sido el horror de la guerra, de los conflictos violentos que nos han caracterizado y estamos comprometidos en que podamos seguir desarrollando las acciones efectivas para la no repetición, que podamos a partir de esta, de este ejercicio, de estas acciones desde la jurisdicción y desde el sistema establecer verdaderas políticas públicas para poder construir una cultura de paz en nuestro país. Hay la preocupación frente a las sanciones. ¿Cómo serán las sanciones? Diríamos en el contexto general todos estamos planteando que las sanciones tienen que ser reparadoras y la sanción tiene que ser reparadora, diríamos, desde poder fortalecer, desde la visión nuestra, fortalecer el tejido social que desbaratamos, que desbarató el conflicto, pero también poder reivindicar, vindicar a las víctimas de este conflicto, dignificar a las víctimas de este conflicto. Tiene que ser la sanción una manifestación de acciones tangibles que transformen el territorio, que generen otras condiciones culturales, políticas de participación de la gente y que alivien el corazón. Señor Lascarro, de todo lo que ellos narraron, yo quería preguntarle qué nota hoy o qué le parece a usted hoy que fue lo más grave. Diré que en lo personal, el sonido de las cadenas contra la mesa me partió el alma. Todas las acciones, todas, porque yo no puedo aquí decir que es más duro ponerle una cadena o un poliéster a una persona cuando está detenida y pierde su libertad. No podría decir que es mucho más impactante la cadena que una violación, magistrada. No podría decir que no es menos impactante e indignificante que se actúe por venganza para someter a un ser humano y a nombre de unos ideales revolucionarios, de unos ideales humanistas que eran los ideales que tenía la organización. Entonces, por eso, todo este universo de hechos que constituyeron o que se encadenaron a partir de la política del secuestro en todas sus formas y en este particular, de someter al adversario, es muy grave. Y por eso lo aceptamos como un crimen de guerra. Está este hecho de los que fueron capturados, diríamos, en el campo de batalla, pero también los que fueron capturados desarmados porque estaban en el territorio, que también tiene una connotación muy fuerte como un crimen de guerra porque se actuó contra personas que estaban desarmadas. Gracias por ver el video.